La culpa de todo es de mi padre. ¿Tu padre? Mi padre. Entre una cosa y otra, terminé llevándome a los mangas, los rossianos, y al año siguiente terminé disfrazándome. ¿Cuál fue el primer disfraz? ¿De qué personaje? De Yuna, de Final Fantasy X. Que te dice, niña, ¿qué dice disfraz? ¿Qué disfraz? Esos cosplays, que tú no no cosplayas. Es el disfraz de mi padre. Que se lo hizo para él. La foto de WhatsApp de mi madre es mía. Antes había muy poca gente. Es mucho más grande ahora. Y por suerte, ya la gente no te mira más cuando entras a este tipo de sitios, sino que lo ven como algo más natural. Normalmente la gente no dice nada. Normalmente se te queda mirando, paran los coches así de repente, y empiezan a señalarte. Pero no dicen nada. Normalmente, hay veces que sí coinciden, pero normalmente no encuentro a nadie que lleve mis trajes. Me han dicho que daba igual, que no tuvieran ni idea de que iba disfrazada. Normalmente veo cosas muy extrañas. Pero que aún así, se veía todo el cariño que le pongo, y toda la fuerza, y que merece la pena pasar por mi lado para verme, al menos. Las pelucas tienen que ser por internet. Porque por aquí no hay. Las lentillas tienen que ser por internet. No es tan caro como mucha gente cree. Es caro si vas a lo loco y te compras lo primero que ves en cualquier sitio. Entonces sí es caro. Y si compras las cosas hechas, también es caro. Pero si te lo haces todo, no es tan caro. Una armadura puede salirte... Una armadura de cubierta entera de polipiel, fibra de vidrio plástico, a mí me salió 120 euros. Y siendo materiales caros, no es tan caro. Si te digo la verdad, me siento súper orgullosa. Porque es como... Hace dos meses, yo no era capaz de coger una aguja y meter el hilito. Yo no era capaz de librar. Y ahora estoy viendo que, mejor o peor, estoy dando lo que he hecho yo. Para mí es como... ¡Qué bien! Porque tengo un hobby, ¿vale? Pero además mi hobby me está enseñando a aprender cosas nuevas. Que era honor. Yo ahora ya sé coger cuando le doy los pantalones. Que antes no podía. Y me hace súper ilusión. Bueno, lo más raro fue de irme a una playa a hacerme una sesión de fotos. Y pasaba por un lado un hombre y me decía, qué bañador más extraño. Digo, por favor, no es un bañador. Que llevo peluca, que llevo el coche. Se ve desde lejos. Porque llevar un cofre es muy duro.